Debate abierto con el doctor Eduardo Lorenzo Borocotó Muy muy buenas a todos A opinar, debate, discusión, controversia Ustedes lo conocen por ejemplo leyendo noticias A veces se les escapa algo de opinión porque realmente las tiene Yo que lo conozco las tiene y cuantas veces tendrá ganas de decir algo más que pasar la información Es Franco Salomone, periodista ¿Sabes cuál es el tema? Los argentinos y los límites Los tenemos, los conocemos, nos los tienen que imponer Ahora hablando de límites vamos a un tema tremendo Un tema violento para mí Usted es un taxi boy Exactamente, yo hace dos años que estoy aquí en Argentina ¿De dónde es usted? Yo soy uruguayo, pero quisiera que usted me asegurara en cámaras que esto no sale para Uruguay Le doy mi palabra que no sale Hoy en día creo que el taxi boy ya es una necesidad dentro de la sociedad argentina Por eso me vine para acá, yo en Uruguay hacía otra cosa Creo que es una necesidad, la gente necesita de eso y por eso estamos Te pido ayuda Bueno a mí me parece que... Con libertad, ¿eh? No, no, no Usted tolera que le digan todo Sí, con respeto, por supuesto No, no, desde ya A mí me parece que exagerás un poco al decir que esto es una necesidad de una sociedad No le veo, honestamente te digo, la necesidad de ninguna sociedad de tu servicio Pero bueno, respeto absolutamente que vos tengas esa ocupación Y que haya gente que te contrate Ahora, de ahí a que vos me digas, esto es una necesidad dentro de una sociedad Permitime que difiera absolutamente con vos Yo lo digo simplemente porque si tú supieras toda la gente que yo atiendo La cantidad de gente que yo atiendo Y con el, no sé si queda bien, pero con el cariño que me dan a mí Yo tengo clientes que ya somos como amigos Hay gente que una vez por semana a mí me llama Y eso creo que es una necesidad Capaz que la gente no le... En la casa no reciben el cariño, en el trabajo no reciben el cariño Y bueno, yo creo que cumple esa función Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta, Boruto? ¿Esto con los límites que tiene que ver? Es que el señor no tiene límites para mí Quisiera contarlo, yo soy un tipo que pongo tanto sentimiento en el trabajo Que inclusive a veces me he planteado si yo no nací para Taxi Boy Y lo defiendo, por eso quiero hacer el sindicato de Taxi Boy de Argentina Bueno, le cuento una sesión A mí me llaman Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Voy a poner un nombre Roberto, por ejemplo Hola Roberto, ¿cómo estás? Es un gran cliente que yo tengo y al cual aprecio mucho Que ojalá vea este programa y le mande un beso Fíjese qué detalle A mí se me ocurrió que ya le iba a decir usted Robert en vez de Roberto No, Roberto, porque es un gran amigo Inclusive hemos comido asados Él me presenta Quiere que le diga un detalle Yo he ido a la casa de él Estando en la familia Me presenta como un amigo No voy vestido así Bueno, le cuento Roberto me llama Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias La familia Yo le pregunto por la familia Bueno, ¿qué querés? Bueno, quiero verte Necesito verte Fíjese el detalle Me dice, necesito verte Por eso yo digo la necesidad de la gente Del pueblo argentino De los hombres en Argentina A mí me dice Hola Roberto, te quiero ver ¿Cómo no? Le digo, lo de siempre ¿Cuánto es? Tanto, tanto Bueno, ya lo arreglamos Nos quedamos Yo Viene a mi casa Roberto Llega Roberto Hola, ¿qué tal? Bueno, besito va Besito viene Y ahí empieza ¿Quiere que le cuente más? Sí Disculpame, perdón ¿Puedo decir de los hombres en la Argentina? Sí ¿La diferencia con los hombres en Uruguay es muy grande? Lo que pasa es que yo en Uruguay no hacía Taxi Boy Yo hacía, en Uruguay hacía teatro para niños Disculpame, me parece que hay Un mensaje un tanto Por un lado tal vez peyorativo Y por el otro agresivo ¿Pero por qué soy agresivo? Y no, viejo, porque estás diciendo Permanentemente el hombre argentino El hombre argentino Pero es que yo no atiendo mujeres Yo me vine con mi hermana de Uruguay No, pero por eso te pregunto Mi hermana atiende a las mujeres Te digo así Nosotros tenemos No es una empresa Pero al principio yo atendía mujeres y hombres Mi hermana atiende a las mujeres Y yo atiendo a los hombres ¿Entendés? Por eso yo atiendo a los hombres Yo conozco la necesidad del hombre argentino ¿Vos crees que fue directo o subliminal eso de los argentinos? No, no, al principio parecía subliminal Y ante la repetición me parece que ya es directo O sea que es peyorativo No, 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 no Doctor, usted me invitó al programa Yo estoy hablando de corazón Yo no quiero que te enojes No, no, pero no me estoy enojando No, pero no te enojes Simplemente estoy Porque yo, mirá Le ruego que no lo toque al invitado Que lo cargué yo Bueno, creo que es mal del trabajo Claro, sí, sí Una costumbre Es un defecto profesional Entrar en contacto con Con Pareja Con el otro hombre Pero coincido con el doctor Si no me toca, mejor Mejor Bueno, disculpad Sígame contando ¿Qué es lo que escribe? Yo escribo poemas ¿Quiere que le diga uno? Sí Esta es una experiencia leve que tuve Con un chico Este Y me gustaría compartirlo con todos ustedes Me gustaría que lo escucharas Sí, sí, te tengo que ver ¿Sí? Bueno Se llama El músculo duerme Va El músculo duerme Hola ¿Cómo estás? Pasá El músculo duerme Sacate la ropa Y espérame por ahí El músculo duerme ¿Cómo estás? ¿Calentito? El músculo duerme La nuca caliente Y te siento en la espalda El músculo duerme Y te siento detrás de mí El músculo no duerme Estás atrás Te siento El músculo no duerme Ay, ya El músculo no duerme Me lectrizo Pasó El músculo duerme ¿Te vas? ¿Me pagás? ¿Te cobro? El músculo duerme ¿Tiene alguno de otro tipo? Se llama Me voy Roberto Me voy ¿Puedo empezar? ¿Cómo se llamaba? Me voy Roberto Me voy A ver Bueno, va ¿Me voy? ¿Roberto ¿Me voy? ¿Querés que me quede? ¿Me voy? ¿Roberto ¿Me voy? Bueno, Roberto Pará un poquito ¿Me voy? Roberto ¿Me voy? Roberto Decime perra, Roberto Pare, escúcheme Me voy Pare, pare, pare Yo no sabía que me iban a ir Escúchame, ya es de noción Se quiere ir Yo me siento ofendida No, no, no Pará Escúcheme Yo soy maestra Después me ven los chicos En este programa Con este señor A mí no me habían avisado No, no, quédese Esto no va a salir Después nosotros lo vamos a editar Confíeme Yo me siento herida, doctor Con esto Escúcheme Bueno, está bien Se queda un segundo Va Perdón Está bien, pero sacá la mano, hermano ¿Ves? ¿Está bien? Ya está Ya está Ya está Es bueno Pero no te gustó lo que te dije Sacá la mano ¿Cómo es su nombre? Yo te veo en la tele Y sos tan canchero, viste Y yo vi el programa Un amigo fue Me dijo que vos sabés un tipo bien Sí, sí, sí Soy canchero, sí Pero sacá la mano ¿Eh? Señor Sí, yo quiero decir Representa a la gente Sí, sí, sí Creo que vamos a estar todos de acuerdo Yo estoy acá desde las 10 de la mañana Esperando que salga el programa No me dijeron qué tema es Vengo acá Veo que el programa es un asco Realmente Lo veo del señor Franco Simone Mariconeando Con el otro Trollet Boy No sé cuánto Y me parece La verdad Esto me parece Una reverenda huevada Eso es lo que yo quiero decir Lo primero que te voy a decir Es que me parece Que el que tiene cara De maricón sos vos ¿Ah, sí? ¿Yo? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? No estoy mariconeando con el señor Porque lo que estoy haciendo Es simplemente escuchándolo Este... Así que... Perdón, yo hablo con usted, doctor Te voy a hacer una relación Así que... No, no, no Déjale que le conduce Si usted le acaba de decir Una cosa así tremenda ¿Y qué le puede decir Al Taxi Boy, entonces? A mí no me tiene nada que decir Es un trolazo A mí me suele decir Vení, si tenés huevo Vení, decímelo acá Claro que te lo digo ¿A quién le vas a decir? ¡Pará! ¡Pará! ¡Se separan, por favor! ¡Se separan, por favor! ¡Sacálos, Leo! ¡Sacálos, Leo, por Dios! ¡Mariquita! ¡Paren, paren! ¡Sacáse de su ubicado del piso! ¡Paren, por favor, che! ¡Vamos! ¡Franco! ¡Por Dios, Salomone! ¡Sentate, por favor! ¡Mi lente! ¡Qué el bolso! ¡Sáquenme del piso a ese muchacho, por favor! ¡Andate! ¡Che, por favor! ¡Che, escuchame una cosa! Te digo sinceramente Que me siento mal, viejo Doctor, por favor A mí no me grite No, me siento muy mal, viejo Con ustedes Yo este programa no lo hago No, permítame Retírese usted, señora Franco, sentate, por favor Vamos a retomar como se pasó No, escuchame una cosa Estoy harto, viejo Sinceramente, esto ya es el colmo Me imagino que van a editar Que van a editar Voy a cortar todo Porque estoy harto de bancármelos ¿Me entendés? Porque yo tengo una trayectoria Que no la hice al cuete Y además Que la heredo, inclusive Ya yo no sé si tendremos 100 años de periodismo en la familia ¿Entendés? Estoy Mirá, sinceramente me tienen podrido Además yo lo invito, viejo Lo invito yo Yo digo que traigan Yo acepto el tema, jorobado Te acepto el tema jodido Pero te lo digo a vos, director Y a vos te voy a decir una sola cosa Doctor, no te sulfures, por favor Pará, pará, pará Te voy a decir una sola cosa Que aprendí de un filósofo Que vivir es una función Y convivir es una virtud Yo te pido que convivas Porque esto es una joda de Tina Qué grande Franco, eh Si hubiera venido, guacho A un amigo Lo que me hicieron hacerse a un amigo Ay, perdóname Te lo pido Tenés cuidado que es trolo de verdad Y te digo que va al Uruguay este programa Saludalo a Marcelo Marcelito, un beso grande Gracias Franco, querido Gracias por venir Gracias Gracias